Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo, de América e intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los que vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, partidos memorables, goles increíbles y vamos a terminar con un abrazo de gol. Queridos amigos de mano a mano con la gloria, una vez más con ustedes. Nuestro invitado de hoy es nacido en Florida, el 25 de febrero de 1954. Poseedor de una gran cantidad de títulos, jugador de selección, vasta trayectoria en el exterior. Y bueno, se habla de él porque tiene más de 18 títulos ganados en poco más de una década. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa a Gerardo Peluso. ¿Cómo estás Gerardo? Muy bien, un gusto estar acá aceptando tu invitación. No me decías que no, pero llegó el momento. Llegó. Acá de estar contra el paredón. ¿Me vas a poner contra el paredón? No, tranquilo. Bien. Acá lo que se trata es que la gente sepa todos aquellos que consiguió en Gloria Perugua, y con títulos ya sea como jugador, como técnico, muchos de los personajes que circulan por el programa han tenido títulos en el extranjero, son parte de la historia uruguaya, pero en el exterior, también a nivel local. Y parece como que la palabra campeón, que el uruguayo es muy familiarizado con esa palabra, es como que campeón sale cualquiera. Ah, este fue campeón allá. Sí, no, no, pero para ser campeón, y es una palabra hermosa, pero todo tiene un principio. Yo dije que naciste en Florida. Contame cómo era la Florida de Peluso, niño, adolescente. ¿Cómo era ese Florida? Bueno, mirá, si yo hago un repaso, cosa que lo hago bastante seguido, por lo que ha sido mi vida, mi camino, me sigo quedando con mi niñez y con mi adolescencia. Fue la etapa más linda, y si tuviera que volver a vivir y tener la suerte de elegir una etapa, vuelvo a elegir el lugar donde nací, el lugar donde me crié. Y hasta los 15 años prácticamente mi vida se desarrolló allí, en un barrio que se llama Cuchilla Santarcieri, que es un barrio, hoy está dentro de la ciudad, en aquel momento era donde terminaba la ciudad y empezaba el campo. O sea, a una cuadra de mi casa se terminaba la calle y ahí comenzaban las quintas en aquella época. O sea, que con esto que te digo, mucho campo, mucho pasto, muchos potreros. O sea, mi niñez fue correr atrás de una pelota, que fue lo único que hice, el único juguete mío fue la pelota. O sea, yo no sé jugar a más nada, en el trompo, no sabía jugar con el trompo. No, además el trompo en el pato era... La bolita, a la bolita perdía siempre. Y después de ahí para adelante, todos estos juegos que han venido, desde el Nintendo, por decirte algo, para acá, nunca toqué ningún juego. Yo no sé jugar a las maquinitas. Si voy a una maquinita no sé cómo hacer, porque... O sea, mi juguete fue la pelota. Y hasta el día de hoy mi juguete sigue siendo la pelota. Y además de, también muy agré, este río al lado... Sí, cerquita, cerquita. No tan al lado, lo teníamos a tres kilómetros. Pero íbamos a cazar pájaros, a jugar también a la pelota al río, porque jugábamos aquel juego de la pelota a cabeza. Con el agua bajita, en la arena, a cabecear. Y a veces, cuando te dicen, ¿qué pasa con ustedes los uruguayos que no les gusta jugar con la pelota al piso? Si nosotros siempre jugábamos con la pelota por arriba. O sea, jugábamos pelota a cabeza. En el barrio había una pelota sola para 25 muchachos que nos juntábamos. ¿Y cuál era el juego? Tirás centro a cabecear, dos en el arco, hago el gol y al arco. O sea, el juego de nosotros siempre fue por arriba. Fue al centro, cabezazo, pelota larga. Y encima, después, cuando ya empezás a progresar, digamos, en la vida, y en lo que refiere al jugador de fútbol, te vas encontrando, y nos íbamos encontrando, con canchas muy feas, que era un riesgo. Yo jugaba de zaguero. Vos sabés, si un zaguero que te quería salir jugando, vos tenías que estar atento. Y este la pierde en cualquier momento. Te pica mal, la vas a parar, te pega en la rodilla. Entonces, nos obligaba también ese tipo de situaciones a jugar largo. Entonces, por eso, es un juego largo. Y después, siguiendo con mi infancia... Que parte de nuestro ADN también, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate, estamos hablando, bueno, yo te estoy hablando de mi niñez, cómo jugábamos, y ahora te puedo hablar del análisis de la Copa América, donde Uruguay se destaca, ¿dónde? Es la pelota que está. Es el equipo que en la ecuación defensa-ataque, fue el mejor equipo de la Copa América, fue Uruguay. No nos convirtieron en ningún gol, e hicimos cuatro. Pero esa es otra historia, y me parece, y me gusta por lo menos, seguir con la niñez, corriendo atrás de una pelota. Y después me marcó la vida, me marcaron tres cosas. O sea, mi familia, mis padres, los principios, los valores en mi casa. Mis amigos del barrio, todos sanos, independientes, sin temores. Nos criamos corriendo, yendo a jugar a la casa del vecino. Allí no había que cuidar al cruzar la calle, que cuidar que es de noche y hay que ir a buscar al nene. Olvídate. Mi vieja me dejaba ir y si no venía, sabía que tomaba la sopa en la casa del vecino y de repente me quedaba a dormir ahí. Entonces, eso también es una infancia de libertad, de independencia, de seguridad, de que nunca le va a pasar nada allí. Y el tercer punto fundamental, miro para atrás y veo el colegio donde me eduqué, o sea, el colegio de monjas. Mis viejos me llevaban hasta el centro, había un esfuerzo, el centro quedaba un poquito lejos, me llevaban todos los días, pero fui a un colegio de monjas que la disciplina, el horario, el cumplimiento, determinadas cosas que me siguieron durante toda la vida para mí son sagradas. Y que además son ítems que en la carrera, en tu profesión, nuestra profesión, digamos, son cosas que marcan una manera de actuar y de dirigir las cosas para que anden. Sí, claro, vos decís dirigir ya después como técnico, porque son dos cosas distintas, el ser jugador de fútbol profesional y el ser entrenador, son dos cosas totalmente distintas. Porque nosotros jugadores, o sea, fuimos jugadores profesionales por una casualidad de la vida. Empezamos a jugar a la pelota porque nos gusta la pelota y un día vos estarías en Bellavista sin darte cuenta, porque tenías buenas zurdas, jugabas, jugabas bien, un día estás en Bellavista, otro día estás en la selección y otro día estás jugando en la Argentina. Bueno y cuenta, te das. Nosotros al final terminamos siendo jugadores profesionales porque nos gustaba jugar a la pelota. Yo empecé a jugar a la pelota, un día me trajeron a la quinta de Racing acá y después seguí y seguí. Cuando quise acordar fui un futbolista profesional sin darme cuenta, sin pensar en que iba a ganar plata o que iba a viajar, no, nada. Yo corría a traer una pelota. Es como la época que se pensaba en jugar. Y nada más, y nada más. Ahora, entrenador es otra cosa, porque entrenador lo elegís vos, es una profesión que vos la elegís y que vos te tenés que preparar para ser entrenador. Hay que estudiar, hay que preparar, es otra cosa. Futbolista, de casualidad, cuando querés acordar, sos Suárez, estás en el Barcelona. Pues Cavani empezó jugando a la pelota, en el salto, por decirte uno, cualquiera. Fue así. Ahora como entrenador es otra historia, porque vos dejás de jugar y después ya tomás una decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a trabajar en esto, en esto o en esto. Y bueno, yo me preparé para dirigir y empecé a dirigir en Florida, en forma amateur también. Y además, otra cosa que dijiste, cuando vos sos jugador, terminó el entrenamiento y te fuiste. Te fuiste. Es un disfrute total. Y lo que no nos dábamos cuenta es que lo dejábamos al técnico con todos los problemas. Que el equipo no gana, que este no juega bien, que el otro se me lesionó. Y nosotros en esa época jugábamos a la pelota y nos íbamos a la casa y disfrutábamos absolutamente. Qué época tan linda, decime la verdad. La verdad. ¿Y el Babi cómo era en aquella época? O ya era calle y ir ya a una casa y... No, no, sí, teníamos... Era muy rudimentario el Babi Fútbol en la época que yo jugaba en el barrio mío. Porque nosotros jugábamos todos juntos. Por ejemplo, por decirte algo. Nosotros teníamos un cuadro en el barrio que no hiciste más, que es el ferrocarril, que estaba atrás de la estación, ¿verdad? Entonces, había un pito que tocaba en un molino que había ahí, en la zona donde nosotros vivíamos. Y a las cinco de la tarde, cuando sonaba el siluato del molino, que salían los empleados del molino, era el llamado para ir a la cancha. Pum, todos ahí. Venían los que trabajaban en el molino, los que trabajaban en el ferrocarril, más o menos. Y los demás, pum, a las cinco de la tarde. Pero jugaban los de 30, los de 40, los de 12, los de 9, los de 14. Jugábamos todos juntos ahí. Entonces, yo me crié jugando entre todos, ¿no? Y, lógicamente, también teníamos un cuadro de baby football y jugábamos, pero no había una competencia como hay ahora, por ejemplo, que es muy organizada la competencia de baby football y de mayor. Baby football, poco. Siempre cancha grande y jugando contra los grandes, ¿no? ¿Y en qué equipo jugaste en Florida? Jugué en ferrocarril. ¿Solo en ese equipo? Sí, hasta que regresé, ¿verdad? De ahí me traen a Racing, a jugar a la quinta divisional de Racing, de acá. Y yo tenía un año más de quinta y me citan a la selección de quinta. Y el técnico era Eugenio Galvalisi, el Pato Galvalisi. Y el Pato me habló y me dice, vos sos de Florida y el pase es tuyo. No, el pase del cuadro de Florida, no sé, un préstamo ahí con Racing. No, dice, yo quiero que te vengas a jugar con nosotros a Nacional porque ya hace varios años que Peñarol en quinta nos gana todos los campeonatos. Yo quiero hacer un buen equipo en quinta el año que viene. Entonces fueron allá a hablar con el equipo y además a Nacional, ahí sí, sí, me voy a Nacional. Y me fui a Nacional y jugué en una quinta maravillosa, salimos campeones, que justo vos me nombraste ahora hace un rato a uno de mis compañeros en ese momento, que era Daniel González, que falleció trágicamente. Qué jugador. Bueno, y ahí tuve compañeros a Eduardo Pereira, él era el arquero. Sí, Eduardo Paulillo, Esperanza, Aníbal Alves, El Trapo Libera, Ebe Revetria, Chino Voice. Fueron mis compañeros en esa quinta división que fue fantástica. Y ahora hace poco en la sede Nacional, la última vez que estuve en Nacional, vino un dirigente de aquella época y me mostró una revista y me dice, ¿verdad de la quinta? No me voy a acordar de la quinta. Dice, vos sabés que el número es la mejor de la historia nacional. Bueno, tengo que mandarme la parte, pero los números dicen que sí. Sí, los números no me van a acordar. En el campeonato empatamos un partido solo en la cancha de Wander con Sudamérica, uno a uno, y ganamos todos los demás partidos. Fue un inicio bárbaro, pero tenemos que ir al corte. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!